Vamos a hablar con una canción que se llama Alguien más de Kiko Fiano Alguien más de Kiko Fiano Mañana iré a buscarte Igual que todos los días Quiero hablar de una vez más Quiero cantarte mi vida Para que sean los que tienen Alguien más en quien confiar Alguien más de Kiko Fiano 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 Mañana iré a buscarte Igual que todos los días Quiero hablar de una vez más Quiero cantarte mi vida Para que sepas que tienes Alguien más en tu comunidad Alguien más de Kiko Fiano Muchas gracias Esta canción se llama